Las autoridades del Ministerio de Educación suspendieron por 30 días y sin derecho a sueldo al maestro Carlos Alberto García. De acuerdo con el documento emitido a través de la Dirección General de Recursos Humanos de la MINER, el licenciado García fue sancionado por violación al artículo 83 de la Ley de Función Pública. No reconocí esa parte porque siempre ha sido una persona, lo cuente, ha sido una persona que ha colaborado con el desarrollo de la República Dominicana, inclusivamente en el desarrollo intelectual de cada estudiante y de cada municipio del Distrito de Aguasanta de la Leyuna de la Reforma. Hay varias personas que dentro de mis posibilidades hoy son maestros y tienen otras profesiones porque yo me he dedicado al sector educativo, nunca me he dedicado a faltarle respeto o a hacerle daño a ningún estudiante, ni mucho menos a ninguna persona. Eso es absurdo porque inmediatamente de esas acusaciones que usted le dice que pesa contra mí, o ellos pesan contra mí, yo le voy a demostrar una grabación donde yo mandaba a entrar al estudiante y uno de los estudiantes grabó eso en esa escena, donde él me dio a mí una pedrada aquí detrás y luego él antes de eso me había dado galleta, me había dado trompada y un sinnúmero de cosas. Recientemente fue difundido un video que muestra un incidente que envuelve al profesor Carlos Alberto y que muestra a un estudiante lanzar una piedra sobre el mismo, acción que aseguran fue el detonante para la suspensión. Espera, toma. Ven, entra. Ay, hijo, toma. Dios, lo me dio con el baño entre las manos. ¿Qué dijo ella? Yo no fui yo también. Au. ¿Te dio duro? Sí, me intercede hoy. Ya vale eso, ya vale eso, que con eso tiró ahí, vete. A ti le dio. Toma, me interesa la mano. Toma. Ven, ven, a ver, espérate, 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 espérate. En tanto que comunitarios del Distrito Municipal de la Reforma en Villarriba están demandando de las autoridades del Ministerio de Educación la reposición inmediata del maestro Carlos Alberto García. Esto viene aconteciendo desde cuando Pedro era el director en la escuela, que vienen haciendo maldades en ese entonces. Pedro tuvo un problema en la escuela con la directora que hay actual y ahora. Ella quería el puesto de Pedro y maquillaron a una muchacha diciendo que Pedro le quedaba una galleta para poder sacar a Pedro del puesto porque esa es una irrespetuosa esa directora. El tío de la mamá de los muchachos y eso que viene por ese hombre, eso es políticamente que ellos se lo están haciendo a él, oye, porque a esos muchachos no lo aguanta nadie. Y en TN, su noticiero regional, Robinson Polanco.